¿Qué hay banda? Hoy vamos a reparar dos MacBooks que me mandaron unos suscriptores, a los cuales les agradezco enormemente la confianza que tuvieron en mí para mandarme sus equipos. Ya es hora de asplastar. El primer MacBook que vamos a revisar es un MacBook de finales de 2011 de 15 pulgadas. El suscriptor me dijo que su hermano le donó esta MacBook y que la llevó a la Mac Store a que la revisaran, pero le dijeron que ya era muy vieja y que ya no servía para nada. Vamos a ver si esto es cierto. La máquina sí enciende y manda señal de video, pero aparentemente no tiene sistema. La primera impresión es que solo hay que reinstalar macos y listo, ¿no? Pero no, revisando más a fondo salió el problema real, pero este se los cuento más adelante. Primero desarmamos la MacBook para ver cómo se encuentra por dentro y ver a lo que nos enfrentamos. Retiro la tapa posterior y lo que me encuentro no se ve tan mal, a excepción de que ya no traía el disco duro, pero todo lo demás se encuentra en su lugar, incluso trae dos tarjetas de memoria RAM, cada una de 2 GB. Le coloco un SSD para instalar sistema desde cero y le conecto la memoria boteable. La Mac reconoce la memoria y trató de entrar al asistente de instalación, pero en un punto no termina de cargar y manda esta pantalla azul. Reinicio el procedimiento y lo mismo, cambié memorias y siguió igual. Lo último que se me ocurrió hacer es tratar de cargar el sistema con un SSD que ya tenga el macOS previamente instalado de otra Mac similar. Lo hice y funcionó, cargó el sistema con normalidad, pero noté que tenía ciertos errores gráficos y no se desempeñaba correctamente. Así que lo único que pudiera hacer es el chip gráfico. Tal vez alguna soldadura esté fría o quizás por el tiempo y el uso, alguna soldadura ya no esté haciendo contacto correctamente. Así que la desarmé por completo y le apliqué calor al chip gráfico, no sin antes colocar flux por todo alrededor para que entre a las soldaduras y el calor se transmita de manera más eficiente y uniforme. Este procedimiento se llama Reflow y es conocido por revivir laptops y consolas de videojuegos. Con este método se revivían las consolas Xbox 360 que tenían las tres luces rojas de la muerte, las Playstation 3 FAT que tenían la luz amarilla y las laptop HP y Compaq que por allá del 2009 llevaban un chip AMD. Todos estos aparatos fallaban de lo mismo, sobrecalentamiento, lo que provocaba derretimiento en las soldaduras y así se creaban puentes de soldadura entre una pista y otra y finalmente se hacían cortos, dejando completamente inservibles las tarjetas. Lo que pasaba al aplicar calor y soldar de nuevo es que la soldadura regresaba a su lugar y se eliminaban los cortos, pero el problema de sobrecalentamiento seguiría ya que este es derivado de un mal diseño y una mala calidad de soldadura, haciendo que inevitablemente el problema regresara tarde o temprano. Bueno, pues esta MacBook es de por esas épocas y por eso no me extraña que fuera ese el problema, incluso las MacBook del 2011 y 2012 de 13 pulgadas que traen Core i7 usan el mismo diseño y el mismo sistema de enfriamiento que las MacBook del 2009 con procesadores dual core. Por consecuencia, las que traen Core i7 se calientan impresionantemente, estamos hablando de que sus temperaturas de operación normal Soy una persona normal Oscilan entre los 85 y 95 grados. Bueno, ya después de resultar el chip y dejar enfriando la tarjeta un rato, hay que limpiar el flux, aplicar pasta térmica nueva y ahora sí a armarla de nuevo para ver si hay algún cambio. Intento de nuevo cargar el asistente de instalación y ahora sí entró correctamente, sin dar pantallazos azules ni problemas gráficos. ¡Qué buen servicio! Instalo el último sistema soportado oficialmente para este modelo que es MacOS High Sierra y se instala sin ningún problema. Ya en el escritorio vemos que funciona perfectamente. Para finalizar, no podemos dejarla con 4 GB de RAM, así que encargué un kit de 16 GB de memoria que es lo máximo que soporta este equipo. La verdad, la Mac quedó muy bien, pero debido a lo que ya comenté anteriormente, se corre el riesgo de que falle de nuevo y que de nada haya servido todo lo que se le está haciendo. Así que por este motivo decidimos al final reemplazar la tarjeta por otra en mucho mejor estado. Afortunadamente aún hay refacciones para estos equipos circulando en el mercado. Ahora sí, aún queda MacBook para varios años. Ahora vamos con el segundo MacBook que me mandaron, pero no sin antes un pequeño anuncio. Hace unos días conseguí un MacBook de 15 pulgadas en un tianguis y lo más probable es que si funciona bien lo termine sorteando entre los suscriptores del canal. Ah caray, eso sí me interesa. Si quieres participar, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las bases del sorteo que muy posiblemente las mencione en los próximos videos. Continuamos con la segunda MacBook. Este es un MacBook Pro de 13 pulgadas de mediados del 2012. El suscriptor indica que la ha llevado a reparar anteriormente a un centro de reparaciones Apple, pero lo único que le hicieron fue cambiarle el SSD por uno que no funcionaba y por supuesto no le arreglaron nada. El problema por el que me mandan este equipo es porque de la nada se apaga y luego ya no quiere prender. Tienen que pasar varias horas o incluso días para que prenda de nuevo. Así que vamos a revisarlo. Antes de desarmarlo, reviso si enciende y qué es lo que hace. La MacBook enciende correctamente, pero no carga sistema, así que vamos a desarmarla y ver qué está pasando. Al desarmarla no me encuentro con nada fuera de lo normal a simple vista. Trae un SSD y memorias, así que debería poderle instalar sistema. Intento cargar el sistema desde la USB boteable y carga correctamente el asistente de instalación de MacOS, pero al intentar darle formato al SSD no se puede. Intento extrayendo el SSD y conectándolo por USB a otra computadora, pero nada, es imposible. Claramente esta es la unidad de estado sólido descompuesta que le pusieron a donde fue llevada anteriormente. Incluso revisándola más a fondo se ve como que la intentaron reparar, ya que hasta el sello de garantía le retiraron. No va a quedar de otra más que comprar un SSD nuevo. En lo que esperamos a que llegue el estado sólido nuevo, sí o sí tengo que desarmar por completo la máquina, ya que el SSD no explica el por qué llega a apagarse de la nada en ocasiones. Al retirar el ventilador confirmo mis sospechas. Me doy cuenta que prácticamente nunca se le ha dado mantenimiento completo. Estas bolas de pelusa y pelos que se ven se forman en todos los aparatos con sistemas de enfriamiento que tienen ventilador y disipador. Estas actúan como tapón entre el ventilador y el disipador, impidiendo el correcto flujo de aire y por lo tanto disminuyendo la capacidad de disipar el calor generado por los componentes de la tarjeta. Por esto es que es muy importante dar mantenimiento por lo menos una vez al año. Para poder cambiar pasta térmica de este modelo se tiene que sacar la tarjeta principal, ya que el disipador se encuentra por el lado de abajo. Una vez retiré todos los tornillos, hay que desconectar los cables flexores y después con mucho cuidado levantar la tarjeta. Al levantarla tengo que desconectar los cables que van por un lado de la bocina y por último el cable de alimentación del MagSafe. Y wow, parecen las ruinas de una civilización antigua. Ahora yo qué hago con esta mierda. Obviamente este MacBook se estaba sobrecalentando y para protegerse de un daño permanente se apagaba y ya no encendía hasta que bajara su temperatura. Lo cual explica el por qué ya no prendía después de apagarse sola. Ya en este punto lo único que falta es retirar el disipador y ver en qué condiciones está la pasta térmica. Y obviamente iba a estar completamente seca y hecha piedra. Esta pasta ya no disipa nada. Ahora hay que limpiar pieza por pieza lo más detalladamente posible para retirar en su totalidad el polvo y toda la mugre. Pues parece ser que ya está todo completamente limpio. Ahora lo que sigue ya se lo saben, colocar pasta térmica nueva, armar todo como estaba y convenientemente en este preciso momento me acaba de llegar el SSD que encargué. Así que lo instalamos. Finalmente armada por completo y con unidad de almacenamiento nueva, solo resta tratar de cargar el macOS desde la memoria USB al disco de almacenamiento interno. Para este modelo de MacBook el último sistema soportado oficialmente es High Sierra. Así que este fue el que le instalé y antes de que vayas corriendo a los comentarios a poner pero con OpenCore se le puede poner el macOS más nuevo y funciona muy bien y no sé qué. Yo sé que se le puede poner uno más nuevo y no dudo que tal vez se desempeñe correctamente pero esta no fue decisión mía. El suscriptor quiso dejarla con el último sistema soportado de manera oficial y me parece una buena decisión ya que aún se puede hacer mucho bajo High Sierra. Una vez terminada la instalación verifico el Wi-Fi, sonido, Bluetooth, teclado, retroiluminación, etc. y parece ser que todo está en orden así que solo resta dejarla funcionando un par de horas para comprobar que ya no se apague. Ya que estoy convencido que el funcionamiento de ambos equipos es el más óptimo solo queda empacarlas y mandarlas de nuevo con sus dueños. Si te gustó el video y quieres más contenido así suscríbete y dale un buen like a este video y si hoy te sientes generoso ya tengo disponible el botón de super gracias donde puedes apoyarme desde 10 pesos hasta lo que quieras. Te mando un saludo y hasta la próxima. Bye. Chau.